Hoy te hablaré sobre un evento que al parecer va a renacer. Y es que si recuerdas, en el último video de noticias te platiqué que Rusia no estaba quedándose con los brazos cruzados esperando a ver en qué momento le daban el visto bueno para competir en eventos internacionales como en los Juegos Olímpicos. Te había mencionado que estaba viendo la posibilidad de llevar a cabo los Juegos Brics. Pero lo que ocurrió es que anunciaron el regreso después de 40 años de los Juegos de la Amistad. Hablamos de los eventos deportivos internacionales y queremos entenderlos en realidad, porque muchos resultados se dan como se dan, es inevitable salir de la cancha y de las gradas y dar un vistazo a la gente trajeada, o sea, los políticos y empresarios. Y es que el deporte en realidad siempre va a depender de ellos. Eso es inevitable. Incluso ese es el motivo por el que existen los Juegos Olímpicos. Y también la razón de la existencia o que hayan existido eventos internacionales que le hayan hecho competencia a lo largo de la historia a este evento internacional. Tan solo hay que recordar la espartaqueada, que en su momento, por ideología, le quiso hacer frente a los Juegos Olímpicos. De eso tienes un video en el canal para que te enteres qué fue lo que pasó con ella. Los Juegos de la Amistad, por su parte, intentan cumplir una función algo similar pero distinta. Este evento internacional solo se llevó a cabo en una ocasión, en 1984. O sea, la misma fecha que en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en los Estados Unidos de Norteamérica. Para poder entender de su existencia en aquel entonces, vámonos un poquito más atrás. Es sabido que después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó dividido entre dos sistemas ideológicos antagonistas, el capitalismo y el socialismo. Para no entrar a profundidad sobre este tema, los Juegos Olímpicos siempre han representado al capitalismo, mientras todos los eventos que han surgido antagonistas a este, como la espartaqueada, por ejemplo, siempre han pertenecido al socialismo. Te repito, si quieres conocer más, te invito a que veas el video que te dejo aquí, sobre la rivalidad, sobre la espartaqueada y los Juegos Olímpicos. Y si bien los Juegos Olímpicos eran para unir a todos los países, al entrar en la Guerra Fría, el deporte comenzó a ser utilizado todavía con mayor fuerza, como una manera de demostrar un supremacismo de un sistema sobre el otro. Y los Juegos Olímpicos cumplían un papel fundamental en esa tarea. En 1980, el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica decretó el boicot a los Juegos Olímpicos de Moscú, argumentando para eso la invasión de las tropas soviéticas a Afganistán en 1979. Algunos países aliados al bloque de los Estados Unidos de Norteamérica aceptaron esta medida, pero les dieron una solución alternativa, teniendo la libertad, los propios atletas, de participar bajo la bandera neutra del Comité Olímpico Internacional. Entre estas naciones se encontraba Gran Bretaña, Italia, Francia, España y Australia. Sin embargo, todo lo contrario ocurrió con los atletas norteamericanos. A ellos se les amenazó con la anulación del pasaporte si asistían a esta cita deportiva. En total, 65 estados no participaron en estos Juegos Olímpicos. Y de esta cantidad, 50 lo hicieron, siguiendo las directrices de Washington. Y esta situación sentó un precedente para los próximos Juegos Olímpicos. Seguidos a los Juegos Olímpicos de Moscú, vienen Los Ángeles. En los Estados Unidos de Norteamérica en 1984, antes de que llegara el evento, la dirigencia soviética negaba todo tipo de respuesta al boicot que recibieron en 1980. Pero justo entrando el año olímpico, la organización de los Juegos marcaba una desmesurada comercialización, financiada por empresas privadas. Esto fue generando condiciones adversas a la presencia soviética. Y se cree que existieron dos causas determinantes para la ausencia del denominado bloque socialista. La falta de seguridad para los atletas. Y un uso inadecuado del evento para hacer propaganda contra los soviéticos y sus aliados. El 8 de mayo, el presidente del Comité Olímpico Nacional de la Unión Soviética hacía pública la declaración de no asistencia a los Juegos Olímpicos de la ciudad californiana. Ante esta situación y coyuntura, los países socialistas decidieron organizar las competencias multideportivas, nombrándolas Juegos de la Amistad, que no pretendían ser el equivalente a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Los iban a realizar en una fecha distinta y con la posibilidad de que los atletas que compitieron en los Juegos Olímpicos lo pudieran hacer en ese evento sin ningún problema. Según el periódico deportivo soviético Sovjetsky Sport, el propósito de los Juegos de la Amistad era darle a los deportistas que no fueron a los Juegos Olímpicos debido a la atmósfera anti-sovietismo y hostilidad a los países socialistas la oportunidad de demostrar sus habilidades. Las competiciones tuvieron lugar en nueve países diferentes bajo el lema Deporte, Amistad y Paz. En total participaron 2.300 deportistas de casi 50 países. La ceremonia inaugural tuvo lugar en el Estadio Lenin de Moscú, el mismo escenario de los Juegos Olímpicos de 1980. Es importante mencionarles que no hay que confundir este evento con los Juegos de la Buena Voluntad. Los Juegos de la Buena Voluntad fueron creados por el multimillonario estadounidense Ted Turner, dueño de una de las más grandes cadenas de televisión de los Estados Unidos de Norteamérica. Según él, la creación de este evento de los Juegos de la Buena Voluntad fue como una reacción a todos los problemas olímpicos que rodeaban este evento y se realizaron por primera ocasión después de los Juegos Olímpicos de la Amistad en 1986. Ahora, vámonos a la época actual. De unos años a la fecha, los eventos internacionales están trayendo a la vida eventos que ya no existían como la Espartaqueada y ahora los Juegos de la Amistad. El presidente ruso Vladimir Putin ha propuesto la idea que parece ser la surrección de los Juegos de la Amistad. Pero ahora en estos Juegos estarán presente, muy posiblemente, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que forman parte de la alianza económica llamada BRICS. El evento renacerá después de los Juegos Olímpicos en septiembre del 2024, y los preparativos ya han comenzado. Esta ocasión parece que los Juegos de la Amistad llegaron para quedarse, pues el secretario del Consejo Presidencial para el Desarrollo de la Cultura Física y Deporte, Marat Filipov, dice que este no es un evento de una sola ocasión, y está previsto para celebrarse cada cuatro años. Según los medios de comunicación rusos, el programa deberá repetir o replicar o estar muy cerca del Olímpico, y las competencias se celebrarán un mes y medio después de los Juegos Olímpicos. Según ellos, este es un buen periodo para una fiesta posterior. Muchos atletas olímpicos tendrán tiempo para recuperarse después de París. Los países que podrán asistir son prácticamente todos los que no se hayan mostrado hostiles con el país anfitrión. De Cajón, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Japón y Taiwán no estarán invitados. De los que sí se espera una gran participación son de los pueblos de América Latina, como Cuba, Venezuela, Brasil, México, Ecuador y casi todos. Sin embargo, a todo esto hay que agregarle un pequeño matiz. El Comité Olímpico Internacional, al sentirse amenazado por la hegemonía en el deporte internacional, podría no tardar en comenzar a posicionarse con sanciones contra los deportistas de ese país, o contra los deportistas que desean participar en ese evento deportivo. El portal Inside the Game menciona que los eventos rebeldes que compiten con los Juegos Olímpicos son un escenario de pesadilla para el Comité Olímpico Internacional, especialmente si las superpotencias mundiales como Rusia y China están involucradas. Risi Bitti, quien es miembro de la Comisión de Coordinación del Comité Olímpico Internacional de París 2024, y también dirigente de la Asociación de Federaciones Internacionales Olímpicas de verano, dijo que estaba en contra de cualquier evento multideportivo separatista, y que no hay una fuerza para tener algo o una alternativa muy importante fuera del movimiento olímpico. Sin embargo, entre tales movimientos internacionales, no queda más que esperar cuál será el resultado de este evento. Y eso es todo por este video, y cuando suceda, espero estarte informando todo lo que vaya aconteciendo.